Me había invitado la ministra presidente, a muchos legisladores nos invitó, Cabrial, licenciado Noruega, saludos y muy destacada su participación en Milenio, la he visto tres veces, yo no la he visto ni una, y en Chiapas sentado junto al adversario escuchando a la necedad. Sí, hombre, ahorita voy a platicar. En realidad estaba sentado junto al ministro Lainez. Morena está haciendo mal una cosa en los foros, ya lo reclamó Carlos Puente con razón, diputado del Verde. Basilio Velasco, no más pueblo, por eso se seguirá apoyando más por todo. ¿Qué es? A ver, el presidio está Morena y las autoridades. Hoy llegó el gobernador Rutilio Escandón, gobernador electo Eduardo Ramírez. Están los líderes del Senado y de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal y Nacho Mier, que hoy no pudo estar, estuvo en su lugar Leonel Godoy. Y aquí está la diputada Adriana, las dos diputadas, presidente de la Junta de Coordinación Política y de la Mesa Directiva del Congreso de Chiapas, el presidente del tribunal. Correcto. No les cuesta nada, nada, presentar a un diputado, al que va a representar a Morena, ya está, está en el presidio, al PAN. Hoy estuvo, este compañero diputado, perdón, que no me acuerdo su nombre, le dieron la palabra, iba a Berta Xochitl Galvez Ruiz, senadora de la República. Pues no les costaba nada presentarlos, nada. Del PRI no fue nadie, del Verde no fueron, tan molestos por este formato que no te presentan al principio, qué chingados les cuesta presentar, uno por partido. Los de Movimiento Ciudadano no fueron, qué chingados te cuesta. Los del PETE ahí estamos, por supuesto que no nos presentaron, uno, uno. Son unos segundos más, hombre. Y eres cortés. Bueno, al ministro Lainez, más allá de diferencias, pues es un ministro de la corte, te lo presentas, agradecemos. Eres expositor. Estaba, Maya es la licenciada de la, de la judicatura, creo que era con muy buena intervención, debía haberla aludido también. O sea, no, no te cuesta nada, hombre. No te cuesta nada. O están ya los expositores, tú, Jaime Cárdenas, son los expositores también, o sea, son dos minutos más, tres minutos, cinco minutos. No pasa nada. Es una gentileza. No, bueno, pues no. Misión imposible. Yo creo que es incorrecto, que es incorrecto. Bueno, intervinieron todos ellos, los del presidium, y se van. Adelantito del rancho, el compañero presidente. O sea, Monreal no se ha quedado a oír una, una mesa, cabrón, no se ha quedado. Es incorrecto también. Nacho Mier se quedó, a mí me tocó verlo, en la Junta de Conexión Política se quedó, y estuvo en Toluca y se quedó. Yo a Guadalajara no pude ir. Este, no sé, ahí parece que hubo problemas mayores todavía. Son cosas de forma, no son de fondo, que son cortesías. El presidente del tribunal se fue, le valió madre, de Chiapas. Este, los gobernadores electos y, y en funciones, pues se entiende, pues es parte protocolaria, llegan, hacen su discurso, escuchan a los del presidium y se van. Así ha sido, ¿no? Bueno, pues ayer, Norma Piña terminó en sus diálogos, que yo ni sabía que lo estaba haciendo, comentó algo ahora en la Junta de Coordinación Política, invitó a varios legisladores, algunos fueron. Este, yo lo pensé y dije, no, ¿para qué? Estuvo bien que no fue, porque ayer ahí dijo, ayer ahí pidió, diálogo, con el compañero presidente López Obrador y la virtual compañera presidente Claudia Zimbampar. Yo no había oído lo que dijo ni la virtual compañera presidente, ni el compañero presidente. Pero dije lo que ellos también, de maneras diferentes, Claudia casi literal, no sé cómo es Claudia, se llama un paro, casi literal, virtual compañera presidente. Es que la confianza que hemos tenido tengo que corregir, porque es ya nuestra compañera presidente. Yo le tengo todo el respeto, todo el cariño y tengo que, este, no, ya, tiene una investigura muy importante, y eso merece respeto y reconocimiento, adicional. Me debe ir fallando cada vez menos. Total. Les digo que quería dialogar con ellos. Pues si el diálogo ya, o sea, como le dije hoy, si cantara bien, le hubiera cantado, la llegaste tarde, en el ocaso de mi vida, triste. El diálogo era antes. No quisieron, no quisieron autorrealizar su reforma. No quisieron ni siquiera continuar con la reforma suave que había hecho Saldívar. No quisieron. Fue una marcha atrás a todo eso. Y ahora dicen, platiquemos, no, el diálogo está ahí en los foros. Ahí es el espacio. Compañero presidente, fue muy duro, con razón. Y nuestra virtual compañera presidente, Claudia C. Mompardo, dijo, pues los diálogos están en el legislativo. Ya aquí, puerta, ventanilla equivocada, pues sí. Y la propia ministra, presidente, Norma Piña, se pregunta lo que puse en el título de la videocharla de hoy. ¿Qué hemos hecho mal? Sería injusto decir que todo, pero sí mucho. Desde que llegó a la presidencia la Corte, impuso su línea, su liderazgo, su liderazgo, con una actitud, primero, descortés, dejémoslo en descortés, con el compañero presidente López Obrador, justo lo que estoy comentando, que, pues más allá de confianza que no tiene ninguna con él, ay caray, está muy duro, este pinche tehuacán, no lo puedo abrir, este, más allá de, de que no hay ninguna relación personal, pues se quedó sentada en el aniversario de la constitución, de la reforma, a la constitución de 1957, realizada el 5 de febrero de 1917, por los revolucionarios constitucionalistas que encabezaba Venustiano Carranza y que ya era, no sé si era presidente de la República o estaba como encargado del despacho, no recuerdo con precisión, fíjense, yo creo que ya era presidente de la República, ya era, John Cis, sí ya era, en 1967 ya era, Cruz Martínez, saludos diputados de la Sierra Juárez de Oaxaca, muchas gracias como siempre y por tu cooperación y comentario, entonces, seguía sentada y de ahí para arriba, de ahí para arriba el reto, las decisiones, yo hoy no, como entera muy poco tiempo, tres minutos no te da gran oportunidad, pero yo iba a recordar que a la Cámara de Diputados, a la Junta de Coordinación Política, nos mandó el Tribunal Electoral a modificar la integración de la Comisión Permanente, nos mandaba a pasar por encima del Pleno de la Cámara, de la Comisión Permanente, de los diputados elegidos a la Comisión Permanente y quitar a uno y poner a dedo a otro que dijera Movimiento Ciudadano y si no lo hacíamos nos amenazaba no solo de sanciones económicas sino de acusarnos de no tener una forma honesta de vivir que no quiere decir otra cosa que éramos violadores contumaces del marco constitucional, pues eso es una locura eso es una locura necesitaba un trapo para abrir pinche Tehuacán es una locura porque nosotros no estábamos ni somos violadores contumaces aquí lo comentamos alguna vez a Carlos Puente le cambiaron el apellido materno sancionaron a Alberto a nadie que no había estado yo me salvaba pero luego corrigieron y ya me metieron la verdad es que aguantamos aguantamos pero al final en la siguiente permanente pues tú no has que integrar a Movimiento Ciudadano Juan Pérez Salos desde Chicago diputado Noroña muchas gracias Sergio Lejarazú con todo respeto Sensei el soberano no admite eso de Morena pues sí pues ahí hay un reclamo no resuelto Carlos de Mayer Carlos Fernando ahí está mi posición otra vez en Milenio hombre en Café Milenio Carlos Fernando Cárdenas Amaro apreciado legislador la preparación de futuras funciones judiciales es exagerada exacto cualquier abogado con los requisitos constitucionales puede juzgar pues sí pero usando justicia derecho moral y ética es lo que dijo hoy el compañero presidente y está en discusión los requisitos está en discusión lo que es un hecho hoy estaba un juez muy majadero muy insolente le tuve que parar el alto porque no tuvo aguantar tu majadería este que hay un un debate muy duro pero la majadería este pues no hemos sido majaderos con ellos cuando digo que han tomado decisiones jurídicas políticas desfrazadas de jurídicas se los acredito no hay ninguna majadería pero el que diga que son ocurrencias y que este no es serio una serie de tonterías muy muy majaderas sobre la reforma que puede no compartir puede decir que es un desastre puede decir que va al caos puede decir todo lo que dice lo que no le tolero es su majadería y la verdad es que el camino es que clasistas racistas se resisten algunos a que el pueblo decida el soberano el soberano el que pueblo más pueblo menos y el pueblo va a decidir punto ya podrán pararse de cabeza el pueblo va a decidir hoy un desplegado idea se llama yo sabía que existía esa pinche organización de fascistas expresidentes de derecha de España y Latinoamérica preocupados por la reforma del poder judicial en México manda el pueblo de México pandilla de cretinos y ustedes apoyaron con miles de millones de dólares a Berta Xochitl Galvez Ruiz que hoy estuvo ahí y perdieron punto y la reforma se va a hacer y déjense venir o sea faltaba más es una obligación ética moral política de nuestro movimiento con el pueblo que vamos a cumplir hoy me decía porque nos comentaba este diputado ayunamos con él de Acción Nacional que iba a ir Xochitl entonces le tocó en la segunda fila atrásito ahí me hizo algunos comentarios estaba yo con Lainez a un lado es un tipo listo ministro Lainez estamos ahí platicando cosas y luego ya cuando se fueron al presidium pues este y además se fueron un montón cuando se fue en Monreal de diputados en una cosa ahí cortesana chafa la verdad chafa 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 eso no debe ser parte del movimiento somos un movimiento de mujeres y hombres libres pero así va la vida cada quien se ha cargo de su manera de hacer política no estoy criticando a Monreal sino compañeros ahí en una actitud cortesana no se quedaron al foro ni nada hicieron un gastazo para ir y todo nomás para estar al principio en una reunión que hubo ahí con él y estar nomás en la instalación del foro y adiós se fue la mitad del auditorio entonces este cuando se va Lainez al presidium a exponer Jaime Cárdenas la integrante de la consejera jurídica que fue muy crítica muy buena intervención lástima es un tiempo reducido cinco minutos este un académico de la UAM muy bueno Andrade del PRI muy bueno muy bien muy claro este pues ya se pasó para adelante y se tomó un lado donde yo estaba desde que llegó la salud porque había una manifestación están asusando a los trabajadores del poder judicial diciéndoles que los vamos a chingar y eso es falso se van a respetar todos sus derechos es más hay trabajadores outsourcing en la corte los más humildes los vigilantes los trabajadores mujeres y hombres de limpieza y en las dependencias de gobierno eso se debe resolver eso no debe continuar este al contrario se van a mejorar sus condiciones porque arriba es donde se queda la lana el compañero presidente ha estado compartiendo datos de los privilegios majaderos que tienen y abajo no cae entonces van a mejorar las condiciones de trabajo de las mujeres y hombres que elaboran en el poder judicial federal había una manifestación entonces nos metieron a un costado y cuando entré estaba ahí esperando el gobernador Rutilio Escandón yo soy un igualado este me dijo esto 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 me viene el café en el café en cuál en el café en cuál café cabrón o sea el café milenio no lo he visto y este me presentó al presidente del tribunal y luego estaban esperando a Monreal como que venía con Eduardo Ramírez y este ellos entraron por la puerta principal entonces me dice el gobernador Rutilio Escandón este estamos esperando a Monreal ah bueno pues yo ya me voy no espérate porque entremos juntos le dije no pues ya me voy y este y me esperé pero luego se fueron a la puerta principal y yo ya me fui a mi lugar y ahí me sentía estaba a un lado del ministro Lainez y ahí estuvimos conversando algunas cosas no este clon en 09 jefecito tenía el chamuco a su lado sí hombre yo no he compartido la foto porque dije no bueno o sea este yo o sea lo corte no quita lo valiente y alguna vez en una sesión de la permanente Zochitl me dijo no es personal me hizo alguna chica no es personal y yo he sostenido también siempre que no es personal fue muy ruin su campaña le comenté y algunas cosas si le caló no tengo ánimo de debatir pero este lo de narco presidente narco candidata me dijo corrupta no o sea desde antes si lo hiciste tuyo pero bueno ella también me planteó algunas preocupaciones este si os quisieran que no hagamos la reforma judicial de entrada pues eso no va a ser así Humberto e Irma Valencia muchas gracias pero si estaba allá a un lado tenía a Jacob a la izquierda y a Zochitl a la derecha y luego coincidimos en el mismo vuelo a otra regreso natural también yo me salí un poco antes porque para pasar a comer algo y venirme al aeropuerto ya estaba el tiempo apretado pero terminó al poquito ya se había desfondado el foro que estuvo muy bien las intervenciones todas incluido la del majadero este es su posición punto pero muy bien a mi me gustó de veras siento que está siendo importante útil útil Jorge Puga saludos desde Alameda California larga vida señor diputado entonces pues va va la reforma que han hecho mal tomar decisiones políticas y jurídicas pasar por encima del poder ejecutivo lastimar al poder legislativo darle amparos a quien no le solicitó liberar bueno acaban de tomar una decisión el juez este federal que ordenó al tribunal electoral al tribunal electoral una decisión que era fuera de su competencia que tuvo que retractarse se acaban de tomar otra decisión también hoy gravísima ahorita no me acuerdo cuál que han hecho mal pues una cantidad muy grande el AINES decía a ver cuáles son las medidas pero de la reforma eléctrica si sube gravísimo yo no soy abogado pero en el desayuno Juan Ramiro Robledo comentaba con este diputado de acción nacional que si es abogado también dos visiones en derecho pero además hablaba del tema del control constitucional nosotros estamos claros que el poder judicial tiene el control constitucional quien la corte no cualquier juez ahora resulta que cualquier juez pedorro te echa detrás una reforma legal alegando este violaciones al marco constitucional otorgándole amparos a quien no lo pidió que fue lo que hicieron fue gravísimo lo de echar atrás la reforma en materia eléctrica nos están robando 490 mil millones de pesos las empresas privadas y extranjeras y entonces decía Juan Ramiro Robledo yo comparto y varios de los o algunos de los expositores Jaime Cárdenas estuvo muy bien como siempre brillante que es este a ver si hay violaciones a derechos humanos las protege el juez federal y si desde su punto de vista hay violaciones a la constitución lo manda a la suprema corte Marix muchas gracias por la cooperación pero no cualquier juez te dice que hay violaciones al marco constitucional al procedimiento porque además hay solo tres cosas ahí las compartió que pueden ser consideradas violaciones en el proceso legislativo Jesús Morones Noroñas pueblo muchas gracias por esta cooperación entonces si vamos encontrando puntos de coincidencia y de fortalecimiento del poder judicial pero ellos lo que tienen es pavor a que el pueblo decida la integración del poder judicial se respeta la carrera del poder judicial cada nueve años van a ir a elección se van a estar formando van a estar capacitándose van a llevar sus sentencias ahora sí que en la mano miren yo voy a actuar con probidad van a reelegir a quienes a los del poder judicial a quien va a ser si no pero se va a abrir también porque hoy es un grupo cerradísimo hay muchísimas personas que han estudiado derecho y que no pueden acceder al poder judicial porque están amañadas los concursos de oposición porque son círculos cerrados porque el nepotismo está todo lo que da se han hecho barbaridad y media y se negaron a hacer la reforma ellos mismos reitero ni siquiera la suave reforma impulsada por Saldívar le dieron marcha atrás ahora dicen no espérense espérense no fueron muy arrogantes ya se fue demasiado lejos el pueblo ya se profundizó en su reclamo hizo suya la iniciativa del compañero presidente y hoy tú le preguntas a la gente y la gente dice que se elijan es que ningún lugar del mundo se eligen a las personas juzgadoras en su totalidad pues México será el primero yo ya no quise cargar con el metiche y chismoso no te dejes Noroña no me permita a nadie que nos falte al respeto pues eso hice lo paré en seco entonces hubiera llevado lo que dijo Zarco pues vas a elegir entre las mejores personas preparadas en derecho pero si mandas un imbécil bueno pues se corrige porque el pueblo va a tener control no lo vuelve a reelegir punto pues has mandado como bien lo dice Zarco los has mandado a otros lugares a la presidencia de la república el pueblo mandó un imbécil a la presidencia de la república en el 2000 al cabeza hueca de Vicente Fox Quesada que primero decía que iba a ganar Berta Xochitl Galvez Ruiz y hoy firma un desplegado junto con el usurpador de Calderón y la pandilla de presidentes fascistas de Latinoamérica y de España diciendo que están preocupados por el poder judicial que están preocupados pues que no se preocupen porque en México manda el pueblo de México y se va a dar garantías de mayor certidumbre jurídica de verdadera certidumbre jurídica no de mayor hoy no existe es una corrutela del demonio hay jueces honorables mujeres y hombres sí hay gente valiosa en el poder judicial sí debe continuar pues sí lo decidirá el pueblo salud se van a reelegir hasta que se mueran los jueces hasta que se mueran personas juzgadoras hasta que se mueran magistrados no ministros de la suprema corte ministras no 12 años y ya y desaparecen pues todos los excesos que ha estado demostrando el compañero presidente que el propio Monreal honor a quien honor merece el año pasado en una intervención en la permanente presentó un espléndido documento con todas las beneficios que tienen los privilegios no son beneficios majadero majadero de lo que el pueblo ya no quiere más les digo que los vi salir de la cámara y putados con el motociclista adelante abriendo el espacio camionetas blindadas muchacho bobo ahí en Querétaro cuál es su marca cuál es el modelo favorito de Volvo cualquiera los carros más seguros del mundo pero no me dio la gana de contestar porque iba a provocar entonces claro que han hecho muchas cosas mal claro que no es venganza perdieron su oportunidad perdieron su oportunidad es venganza que el pueblo haya quitado el registro del PRD no pagan sus errores justicia pura de los actuales ministros y ministras de la corte algunos serán elegidos por el pueblo pues yo supongo que sí bueno piensa lo que digo puede ser elegida puede ser elegida ¿cómo? sí o sea si el sector de la derecha vota por ahí y dice a ver pues será el sereno pero la volvemos a poner en la corte no como presidente pero como ministra pueden pues claro que pueden tienen votos suficientes para que quede eso es falso que nosotros vamos a poner a modo eso es falso es falso que a quien hoy integre el poder judicial se le va a hacer a un lado pues algunos yo creo que no pocos permanecerán con el respaldo del voto de la gente hoy algunos de ellos hablaban de las dificultades técnicas sí 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 las hay para la elección sí sí las hay sobre todo en lugares del país donde hay una concentración muy grande de jueces federales de personas juzgadoras y tenemos un reto para resolver ese tema pero una cosa es plantearnos el reto y otra cosa es decir que no hay que elegir es mucho el clasismo el racismo y la arrogancia qué parte no entienden que en México manda el pueblo de México punto no les gusta pues mala tarde este país cambió no se querían enterar este país cambió hay que no se quiere enterar pues este país cambió para bien como dice hoy el compañero presidente pues un naco puede ser presidente pues fíjense que sí autodefinido por él mismo este pues un hombre del pueblo una mujer sí sí efectivamente es la hora del pueblo es la hora de la gente es así les pese lo que les pese es así fíjense que leyendo este libro de Selmancira yo no conozco Creta tenemos que ir a Creta tenemos que ir está bien bonito el libro y claro ella va a Creta porque ahí ahí escribió sobre ahí se desarrolla la historia de Sorbo el griego y también la de este libertad o muerte es buenísimo ese me lo regaló un griego avecindado aquí en México también no olvido su nombre soy un caso para la araña yo es buenísimo ese libro este así están las cosas así están el viernes mañana voy a la permanente luego tengo que atender una reunión en la tarde sobre el tema de la reforma al poder judicial no voy a poder ir a un compromiso que ya tenía sobre Palestina lo había aceptado pero ahí en esas cosas este pues hay sale estas cosas que están por encima de mi agenda y suácatelas es más ya no va a ser compromiso el miércoles porque parece que va a ser los miércoles este aquí hay una crítica a Rutilio pero no lo debió ni saludar Samuel García no pues como no hombre pues es compañero y pues si salude a Berta Xochitl Galvez Ruiz que no ah porque ahí llegó ahí llegó ella entonces ahí nos saludamos pues ni modo que no la saludara o sea tampoco tampoco es el asunto no así le comenté sobre las cosas de inseguridad dijo que que no que estaba bien Chiapas este ahora sí como dice el conforme presidente yo tengo otros datos y Eduardo Ramírez muy cálido Eduardo Ramírez va a apoyar a Monreal son muy cercanos y está bien pues cada quien ¿no? cada quien es su derecho que que locura que este ya reitero todavía no toma protesta nuestra virtual compañera presidente clave de Sion Mampardo ya está el banderazo para el 2030 locura pero bueno pues así está así está la vida este comentaba César sobre el libro ay caray ya les estornudé en el micrófono ni modo ¿qué le vamos a hacer? este que me hicieron que es el que está bien bonito lo vi lo vi con calma miren me despido con honor y sentimiento el 30 de abril ay caray nomás lo estoy viendo yo y este se los enseñé con fotografías de mi oficina y de esa jornada de ese día y está mi discurso aquí aquí van van intercalando fotografías el discurso está muy bonito está muy bonito todo lo que hice en esa jornada la gente que me pidió fotografías y todo y luego mi intervención en en tribuna y por ahí estoy haciendo pucheros ahorita ahorita se los enseño aquí hay un collage de fotografías miren aquí está aquí está estoy haciendo pucheros en el final que me costó trabajo y el collage de fotografías muy bonito el libro o sea la verdad es que es un gran regalo gran regalo que hicieron otro día me preguntaba si lo había visto sí claro que lo vi con mucho agradecimiento y con el mismo cariño que ellos lo hicieron para mí ¿cómo andamos? ya vamos a ah no estamos súper bien de tiempo no hombre hoy me está rindiendo en serio a ver vamos a leer vamos a leer algunos comentarios estoy apoyando para 2030 los Diego Maldecruz César Góngar siervos de la nación como tú de pie con la escuela de AMLO es lo que necesita México hay compañeras y compañeros muy valiosos sí muy bonito recuerdo asume la presidencia del partido no Josué Campos ya dijo esta a Luisa María Alcalde que se iba a buscar la presidencia morena nuestra actual compañera secretaria de gobernación y este y ya dijo también Citlalia Hernández que es muy buena compañera secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional que no va que ya que dijo Luisa María que va ella se retira y este y estaba comentando alguien por ahí en las redes que qué bien Rosaicela Rodríguez que también dijo no voy a la Ciudad de México yo también me retiré no me lo han reconocido pero yo podía haber disputado con posibilidades de ganar la candidatura aunque después no eran aplicados la de este género y yo también dije pues no y me ya para qué digo más pero así fue así fue la verdad consideración sobre la revolución francesa tengo un montón de cosas sobre la revolución francesa que tengo que leer tengo tanto que leer cómo le voy a hacer explíquenme ustedes hoy vi una foto de la biblioteca de Sabina enorme lo único que me falta ya es organizar aquí Jorge Gutiérrez la pregunta del millón es necesario que exista el fuero político sí si no para trabajar eso después del primer trance de dormir claro que sí ya hubieran metido a la cárcel al compañero presidente si no tuviera fuero si te inventan cualquier cantidad de delitos cómo vamos a quitar el fuero nuestra virtual compañera presidente clave ese hermano paro seguro también dirá lo mismo que el compañero presidente que hay que quitarlo se equivocan se equivocan absolutamente meten a la cárcel a ver el poder judicial algo que no se ha dicho es que el poder judicial va caminando para tirar a nuestro gobierno no pudo pero lo quiso hacer y tiraría al siguiente gobierno si los dejáramos no se van estamos gente que no esté actuando con mala fe tauromaniac ahí le encargamos a Lili Tellez a Naya Alito Marco todos esos Beltrones a todos les voy a dar su medicamento Carlos BZZ no pongan vino nuevo en botellas viejas hay algunas que han lugar a extorsiones y otros vicios pues se va a tratar de avanzar lo más posible siempre habrán cosas que algunas se resuelvan muy bien otras regular y otras de plano o sea toda ley es imperfecta porque toda obra humana lo es vamos a hacer un esfuerzo por hacerla lo mejor posible y a la hora de su funcionamiento pues se verá qué cosas hay que mejorar y afinar y se harán afortunadamente tenemos los tres primeros años para hacer todas las reformas constitucionales que se requieran todas y por qué los tres primeros años porque se elige en 2027 otra vez la Cámara de Diputados y yo espero que sigamos teniendo la fuerza que tenemos pero eso no lo sabemos veremos cómo se desarrollan las cosas yo creo que sí porque el gobierno que encabezará nuestra virtual compañera Presidente Claudia va a ser buena gobernante va a ser buena gobernante entonces las cosas irán caminando cada vez mejor para nuestro pueblo yo les decía ya dijo Citlaly que no va yo creo que va a presentarse de candidatura única siempre sorpresa hasta la vida alguien podría presentarse pero se ve difícil se ve difícil ya que dijo Luisa María Alcalde que si va y Citlaly que podía contender con con fuerza ya decidió declinar pues yo creo que se allana el camino pero veremos veremos este y parece que ya les había dicho yo no se me cuece una papa en la boca que iba a comer el jueves con Rosa Isela Rodríguez nuestra actual secretaria de seguridad eh ciudadana que es protección ciudadana de seguridad pública ¿no? efectivamente así será y el jueves mismo nos vamos a Jalapa luego nos vamos porque me va a apoyar me va a acompañar Emma por tierra nos vamos a Jalapa para este estar el viernes en el foro de pues del viernes la próxima semana es creo que Saltillo y Culiacán o la ciudad de México hay un evento importante sobre la elección que todos los foros se ha comentado la elección pero el gran debate va a ser en la Cámara de Diputados el foro se celebrará ahí y ya pues ahí vamos avanzando ya vamos estamos a 9 de julio es julio la primera semana de agosto y se acabó a ver qué dice aquí después de la reforma al poder judicial se puede eliminar no no vamos a eliminar Gabriel Borges no no se quiere entender que el foro es una protección necesaria y que a nuestra compañía presidente la podrían meter a la cárcel con una patraña parecería cambiar al poder judicial pues sí pero y eso quién te garantiza Daniel Villa de Chihuahua quién piensa que Claudia los robos de que hacer este co con qué piensa pues que hay que pararlos con qué piensa Valentín Reyes gracias por ser la voz de millones en los diálogos saludos desde la Huasteca Potosina bendiciones yo aquí he explicado mucho lo del fuero no creo que tengan que detenerme otra vez en ese tema es este yo insisto o sea tú no me pedirías a un jugador de fútbol americano que juegue sin protección plantearle a alguien que se dedica a la política tendrías que cambiar el sistema tú no te puedes arriesgar a que le inventen un delito a quien está en la presidencia y lo tiren de la presidencia por cualquier delito porque hoy si puedes juzgar a un presidente de la república por cualquier delito a una persona presidente de la república la puedes juzgar por cualquier delito José Manuel Cuautle espero con ansia a septiembre no sabe cuánto lo he dicho si yo no hubiese tenido fueron 2009 diciéndole a García Luna que era un criminal peligroso si me hubieran inventado cualquier delito me detienen y no puedo ir a las discusiones de las compareciones de García Luna o de quien sea o a la discusión del presupuesto o a lo que sea Jonathan León Mazariegos doctor salgan a todos los chapulinos o que se alineen pues se tienen que alinear hombre y si no pues se van este dejen de ser sectarios dejen de ser sectarios fíjense el gobernador de Hidalgo metió a la cárcel a candidatos al de progreso que fue alcalde iba para diputado local lo metió a la cárcel inventas un delito y lo sacas de la actividad política no tiene fuero no tiene fuero imagínate un legislador que se le planta al gobernador a Maru Campos en Chihuahua y le inventan un delito y a la cárcel como le han hecho a dirigentes campesinos a dirigentes obreros a dirigentes estudiantiles a dirigentes sociales toda la vida a mí me la aplicaron en Quintana Roo cuando era yo dirigente deudores de la banca me acusaron de haber golpeado a un policía judicial en el rostro y haberle usado el tobillo derecho un año estuve sujeto a proceso penal estuve en la cárcel de Culiacán si yo fuese legislador en una concesión de oposición o enfrentando a poderosos intereses económicos digo a ver no pueden seguir endulzando los alimentos con alta fructuosa que es veneno puro para la salud de la población y en todas las empresas de alimentos meten lana para que me inventen un delito y me meten a la cárcel para parar la iniciativa porque no tengo protección si a mí me inventan un delito pues me quitan el fuero pues presenta la fiscalía la solicitud de desafuero nosotros le quitamos el fuero a este un diputado nuestro de Hidalgo se me olvidó tal nombre que se fue a la cárcel por cierto ahí lo mandó Omar Fallar este ay casi me viene ahorita el apellido de Ismiquil Pansón y y le quitamos el fuero a cabeza de huevo y la corte salió con que tenía un segundo fuero falsamente falsamente entonces hay cosas Jesús Vázquez Zamora enfrentó a García Luna estos julelos de Marquito Alito y Riquín son un pan comido ánimo señor pues sí pero lo que estamos hablando es lo del fuero yo ahí me he opuesto porque es un error o sea es una parte de la despolitización del odio a la política del odio a los políticos quítense el fuero el que nada debe nada teme pues ya les platiqué de Jorge Glass vicepresidente de Ecuador que está en la cárcel ahorita que fue el que asaltaron la embajada de México para volverlo a meter a la cárcel tenía fuero y le dijo hagan de cuenta ahorita que acusaran algún compañero compañera quítenme el fuero va algún secretario los secretarios tienen fuero los que una vez que tomen protesta con nuestra virtual compañera presidente a partir del 1 de octubre tienen fuero imagínense que algún secretario del gabinete de nuestra virtual compañera presidente le acusaran de cualquier tontería y dijera quítenme el fuero no tengo nada no tengo nada que temer que me juzguen eso fue hacer el vicepresidente Jorge Glass y lo mandaron a la cárcel no tengo nada que temer cuando hay una perversidad tú juegas limpio y estos canallas nunca juegan limpio entonces es un error no quieren el fuero bueno tendrían que pensar en otra forma de protección todos los países del mundo tienen protección los parlamentarios todos los países del mundo la excepción confirma la regla que el debate es duro porque te pueden acusar a ver te acusan de violencia política de género por quítame estas pajas y te sacan de la actividad política te tienen que desaforar pues ni eso respetan te sancionan sin desaforarte pues es un atropello a pesar de que existe el fuero ya lo he explicado hombre pásame las efemérides porque ya me volví a meter acá Ernesto Munguía pues sí saludos desde Venustiano Carranza Estado de Puebla pásame las efemérides por favor Emma no Alejandro bueno no se siente intocable lo podemos desaforar tenemos dos tercios si te las mande tenemos dos tercios lo que pasa es que para el juicio político había como 100 antes que él hay hay que sacar todos los juicios políticos ahora tenemos las condiciones para hacerlo la Cámara de Diputados va a tener un montón de tareas tiene todo para hacerlo ahí Monreal tiene y los compañeros compañeros tienen una tarea grande que pueden sacar todos los juicios políticos que hay son muchísimos los pueden sacar solos tenemos tres de cuatro muchas gracias entonces este un día como hoy murió Porfirio Muñoz Ledo hombre me dijeron después si no lo hubiera planteado en el foro de hoy